En lo que va de este año se han registrado 59 feminicidios en Oaxaca, con lo que suman en el sexenio un total de 598 asesinatos a mujeres, informó Ileana Araceli Hernández Gómez, fiscal especializada para la atención de delitos contra la mujer por razón de género. Detalló que en 2014 se registraron 129 asesinatos de mujeres, unos feminicidios y otros homicidios dolosos. Asimismo, dijo que el año pasado cerraron con 91. Ileana Araceli explicó que los feminicidios se dan principalmente en un contexto de pareja, robo y situaciones como rencillas por tierras. Este último factor se da en mayor número en la región de la Mixteca. Respecto a los avances que presenta la implementación del tipo penal del feminicidio en Oaxaca, señaló que a la fecha se cuenta con 250 asuntos que se han consignado, algunos se han judicializado, y hasta el momento, derivado de estos procesos, se tienen como resultado 124 detenidos y tres sentencias condenatorias. Considerando que a partir de 2012 se tipifican como feminicidios, sin embargo, tenemos contabilizados todos los asesinatos de 2010 a la fecha, tenemos un total de 598 muertes de mujeres. Fue la región que viene ocupando, digamos, el primer lugar en asesinatos. El segundo sería Valles Centrales, pero esto es debido a la extensión territorial. En tercer lugar estaría ahorita la Mixteca y posteriormente el Istmo. En lo que va de este año, las cifras son distintas en virtud de que es el Istmo el que ocupa el primer lugar, con 18 asesinatos, la costa tiene 10 asesinatos, posteriormente la Cuenca tiene 8 asesinatos y Valles Centrales tiene 6 asesinatos solamente. Digamos que en el cúmulo Valles Centrales ocupa el segundo lugar. En cuanto al señalamiento que hacen organizaciones sociales, al decir que este sexenio ha triplicado el número de feminicidios, dijo que es aventurado dar una cifra, cuando que en la administración pasada no se contó con un censo exacto de los homicidios que se registraron debido a que solo se contabilizaban de forma hemerográfica. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MPM Televisión, Karime Cruz.